El Jurel con cebolla y cilantro es un plato delicioso que puede ofrecer varios beneficios nutricionales. El Jurel es una fuente de proteínas y ácidos grasos omega 3, que son buenos para la salud del corazón. La cebolla y el cilantro pueden proporcionar antioxidantes y vitaminas. Además, este plato es bajo en calorías y se cocina de manera saludable. Este plato es consumido por muchas familias, chilenas, ya que les encanta disfrutar de esta combinación de sabores tipos. Haz la prueba y prepárate este exquisito plato. Todos los ingredientes son de bajo costo y fáciles de conseguir, en supermercados y almacenes de barrio, en ferias libres y verdulerías. Prepara este plato para disfrutar en familia de estos sabores.